¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ahora está dentro de la área de penaltia, Brandon Aaronsson, bienvenidos a Salzburg, mi amigo, dentro de los primeros 90 minutos de su carrera de Salzburg. Aaronsson, una vez a la izquierda, una vez a la derecha, muy contento. Aaronsson, aaronsson está trabajando, qué pasión en el medio. Aaronsson está trabajando, qué pasión en el medio. Aaronsson está trabajando, muy bien, muy bien. Aaronsson está trabajando, muy bien, muy bien. Aaronsson está trabajando bien, aaronsson, qué pasión. Reyes, 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 reyes. Aaronsson está trabajando, aaronsson. Aaronsson está trabajando. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! L ¡Amerikan! ¡Greenve al final! Perisha, Daka ¡No se ena con Kitagawa, que se enamocen porque Aronsen tomo en el tiempo pero para hacia atrás no es simple ¡Aronsen! Eso es un nivel de play que aquí. Aronson aquí, open en el lado izquierdo. Aronson por el mismo y scores! Aronson. Aparece against Salzburg this year, the two goals got the win. Parisha. 4th assist here and watch him. I had mentioned his ability in that attacking third and he takes the hit, Puts it on the money Aronson Stops, Aronson shoots Save To squeeze one in, ends up on the feet Of Aronson Kristiansen, there it is Yeah, he won the line of the final This is goal, this is goal And there it is Goal 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.